Para los habitantes del barrio Cámbulos, las buenas noticias llegaron con la remodelación del parque más moderno y completo de la ciudad. Un nuevo espacio que podrá disfrutar cada uno de los miembros de la familia, gracias a la variedad de espacios interactivos. Una inversión de 650 millones de pesos, queda la segunda etapa, una inversión de 200 millones de pesos para poder fortalecer y devolverle los tributos que pagan los cucuteños, los impuestos a estas personas de estos sectores y a toda la ciudad de Cucuta. Con esto volvemos a fomentar que las personas vuelvan a salir a los parques, que estén pendientes de sus niños, darle una dinámica totalmente diferente, una actividad recreativa fundamental, mire que tenemos aquí, mesas de ping-pong, mesas de ajedrez, de damas, muchas acciones correspondientes para los niños. Los animales no se quedaron atrás en este proyecto con la amplia zona canina, lugar que además de ayudar a ejercitar y divertir a las mascotas, se convierte en una gran ayuda para sus propietarios al contar con juegos seguros. Bueno, para la gente que tiene mascotas es muy positivo este ambiente, pues ya que a nosotros nos gusta sacar a nuestras mascotas a pasear y ya tienen un lugar pues donde jugar y donde también no solo jugar, sino aprender cosas nuevas. El compromiso de cada uno de los habitantes de los sectores intervenidos en la ciudad es crear equipos de vigilancia y control para garantizar el cuidado de las canchas, mesas de juego, tarimas para eventos comunales, gramilla, bancas, juegos biosaludables, entre otros. Que ojalá pudiéramos tener una cultura de cuidado, no dañar absolutamente nada, estar pendientes también de las personas que de pronto son ajenas y están dañando los parques, pues dar aviso. 150 millones de pesos adicionales serán intervenidos para las zonas adyacentes, que beneficiará a quienes asistan a la parroquia Domingo Sabio. ¡Gracias!